Yo no cambio mi bohío, ni mi plena ni mi sei, por el ampa y el stein, en esta nación del frío. Porque es más bello el plantío, más bello el plantío y el monte con sus verdores. Allí canta un ruiz señores, desde el yunque hasta los picos, yo no cambio a mi Puerto Rico, por sesenta Nueva Yores. Compa y yo, no lo cambio. No cambio a cabo en señores, ni aquel San Juan por igual, por Colmar y la capital del inmenso Nueva York. Ser rival es un honor, aunque pasen mil grisores, yo no hago este cambio señores, tal como lo justifico. Yo no cambio a Puerto Rico, ay, don't change más Puerto Rico, por quinientos Nueva York, yo no cambio a Puerto Rico. Yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas, yo soy Boricua. Yo no cambio a Puerto Rico, por sesenta Nueva York, yo no cambio a mi Puerto Rico, señores. Salgo loco de contento, con mi cargamento, para mi San Juan. Yo no cambio a mi Puerto Rico, señores. No cambio a mis Navidades, por las de otro país. Yo no cambio a mi Puerto Rico, señores. Ser rival es un honor, soy Boricua y no lo niego. Que lindo es Puerto Rico, en las Navidades. Yo no cambio a mi Puerto Rico, en las Navidades. Yo no cambio a mi Puerto Rico, en las Navidades. Mi campo es como un edén, de las Navidades. Mi jardín lleno de flores, de las Navidades. No cambio a mi paraíso, por el frío, de las Navidades. Por quinientos Nueva York. Yo me quedo con mi Caguas y mi San Juan, en las Navidades. Con mi pitorro y arroz con dulce, en las Navidades. Donde se come muy bien, en las Navidades. Paralanta pa' aquí, paralanta pa' allá, en las Navidades. Dame el rabito del techo, en las Navidades. Ay, don't change my Puerto Rico, en las Navidades. En las Navidades. Puerto Rico querido, mi tierra, mi estrella. Lo que hoy tú me pides, es decisión. Y ahora que te veo, que ha pasado el tiempo, siento que mi raza, más unida está. Esta vez me quedo, lo que tuve que pasar. Aquella vida no la quiero, quiero perder más. Muchos no entenderán, porque la isla es todo, no pido más. Puerto Rico. Puerto Rico, mi vida, mi don. Puerto Rico querido, mi tierra, mi estrella. Lo que hoy tú me pides, es decisión. Puerto Rico. Y ahora que te veo, que ha pasado el tiempo, siento que mi raza, más unida está. Esta vez me quedo, lo que tuve que pasar. Aquella vida no la quiero, quiero ver el mar.